¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo en OVM 2022 Villan Aquí con un invitado Exclusivo Un invitado ungido Un invitado que viene a traerle Palabra viva Y se llama Juan Lucas Rosselli Bienvenido Juan Lucas Muchas gracias y bendiciones Gracias, gracias a usted Juan Lucas estás aquí directamente desde Argentina Y este Cuéntanos un poquito de ti porque queremos conocerte Vengo de Vivo en Argentina Donde allí estamos trabajando En un centro de entrenamiento Para misioneros evangelistas Estamos capacitando Misioneros para las naciones Y hace un ratito no más El fin de semana anterior Estuvimos haciendo Una gran cruzada multitudinaria De miles de personas Una cruzada nacional en la República Dominicana Desde enero estuvimos trabajando A nivel nacional con la Iglesia Unida Entrenándola en intercesión En oración En evangelismo uno a uno En discipulado Porque la salvación no solamente es Predicar el evangelio Y que la persona levante la mano Sino que tenemos el compromiso De plantar al nuevo creyente En una iglesia Amén Porque el Señor Jesús nos envió A ser discípulos Así es Y no creyentes Así es Wow, wow Poderoso, poderoso ¿Cuál es tu próxima visión Después de Cuba? Me estabas contando hace poco Que fuiste para Cuba Hablamos de lo que pasó en Cuba también En Cuba Es nuestra próxima misión Estamos organizando con la Iglesia Un movimiento de Un impacto evangelístico nacional Para este año Para fines de este año Con la Iglesia Unida Saliendo a las calles Capacitada La Iglesia capacitada El miembro capacitado En evangelismo uno a uno Estamos organizando un evangelismo Puerta a puerta Para que toda la isla sea cubierta Por el evangelio Que es el que tiene el poder para salvación Amén Y la esperanza de Dios es Cristo Amén Y tenemos que ser portadores Y voz del Señor Amén Una cosa que te quería preguntar Si las personas te quieren conseguir ¿Cómo te pueden conseguir? Nos pueden visitar En nuestro sitio web Nuestra página web Que es www.comisionados.org O nos puede seguir En nuestras redes sociales En Facebook Que es Juan Lucas Rosselli En Instagram LucasRosselli1 ¿Tienes YouTube? Tengo un canal de YouTube De comisionados Que es comisionados Un canal de YouTube Suscríbanse Amén Que se suscriban Bueno ¿Qué tú le dirías al pueblo Hoy día Para inspirarlos Ya que hemos pasado por tanto Lo que es la pandemia A todo lo que ha pasado Transcurrido ¿Qué mensaje tú tienes Para el pueblo de Dios? Para el pueblo Tengo un mensaje De mi corazón Para decirle que Si usted es pueblo Y está construyendo Su casa sobre la arena Cuando venga la crisis Cuando venga la dificultad Cuando venga la prueba Su casa se va a derribar Si usted es un creyente Nada más Y me está escuchando Es como aquel Que está construyendo Su casa Sobre la arena Pero si usted Pero si usted lo sigue A Jesús Si usted hoy Toma una decisión De seguirlo a Jesús Usted es como aquella persona Que construyó la casa Sobre la roca Y cuando venga La dificultad Cuando venga la crisis Cuando venga La prueba Esa casa no se va a caer Porque esa casa Está construida en Cristo Así que Muchos vendrán Y van a decir ¿Qué pasó? Que en medio de la crisis En medio de la dificultad Seguís de pie Porque estoy en Cristo Amén Poderoso Poderoso Gracias evangelista Juan Lucas Gracias a todos ustedes Escucharon eso El que tiene oído Que escucha la voz Del Espíritu Santo Y recuerden Toma esas paredes Con la alabanza Eso es así Gracias De nada Gloria a Dios